Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, como son alabar al Rey Hoy vamos a descubrir algo importantísimo para nosotros como hijos de Dios Descubrir el corazón de Dios para que usted pueda vivir en esa relación sana con Dios No una relación de condenación y manipulación a través de cualquier estrategia de engaño y mentira que pusieron en nuestros corazones Toda nuestra relación con Dios tiene que producir una libertad espiritual Por eso esa libertad espiritual activa en nosotros la plenitud de Dios, la plenitud de Dios en nuestras vidas Por eso dice en Romanos capítulo 8 que nosotros hoy día entramos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios Y eso es tan importante entender esa libertad de Cristo Y yo les desafío a ustedes que podamos nosotros vivir en esa libertad, en el nombre poderoso de Jesús Y dice la palabra en Romanos 8, 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Y dice en el 21 porque también la creación misma será, dice, libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Quiere decir que nosotros ahora vivimos en una libertad gloriosa Esa libertad gloriosa, hay una libertad que tal vez buscan salir de algún tipo de atadura Pero hay una libertad gloriosa que es la libertad gloriosa Que produce la gloria de Dios en nuestras vidas El doxo de Dios que trae honor, trae fama y majestad dice Entonces hoy vamos a ver que es lo que Dios demanda de nosotros Para activar toda esa relación con Dios de amor y de pacto Padre gracias Señor porque tú nos hablas por medio de tu palabra Tú nos desafías Señor en este día para activar tu diseño Por el cual nosotros tenemos que vivir y operar en el nombre de Jesús Amén y Amén La palabra de Dios nos dice a nosotros que en 1 Corintios 4, 2 Dice la palabra del Señor Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿Qué cosa? Fiel Decirle a este lado, sé fiel ¿Qué es ser fiel? Fiel a la relación y al pacto con Dios Por eso la fidelidad es un elemento espiritual contundente Que deslegaliza toda actividad de la oscuridad en contra de mi vida No hay manera que el enemigo pueda venir a condenarme ni acusarme Y mucho menos separarme del amor de Dios como dice en Romanos 8 Por eso se requiere dice se requiere ¿Qué quiere decir se requiere? Los administradores son ustedes y yo somos los administradores Los mayordomos de todos los bienes de Dios en la tierra ¿Qué son los bienes? Su amor, su paz, su voluntad, su poder, su unción, su gracia, su riqueza Nosotros tenemos que ser hallado fiel con lo que Dios nos ha dado a nosotros Para administrarlo correctamente Los dones, los talentos que vos tenés Tenés que ser hallado fiel con lo que Dios te dio Todo lo que tenés, la vida que tenés es que Dios te dio Ahora la fidelidad ¿Qué hace? Me reconcilia a la voluntad de Dios en el espíritu, en la mente y en el cuerpo Quiere decir que mi espíritu es fiel a Dios, mi mente es fiel a Dios Y mi cuerpo tiene que ser fiel a Dios Por eso en Santiago 4, 4 dice la palabra de Dios O almas adúlteras, no sabéis que la amistad dice El alma adúltera es la que es un alma bipolar Y ahí se generan los grandes trastornos espirituales, emocionales y físicos Hay trastorno espiritual porque el espíritu no está siendo fiel a la voluntad de Dios Que es la palabra La mente ya no aprende a pensar como Dios piensa Y el cuerpo somatiza la problemática y lógico Recibimos la somatización del trastorno por operar de una manera totalmente errada ¿Entienden lo que le digo? Por eso usted tiene que alinear, alinearse a la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios está revelada a través de su palabra Entonces yo soy fiel a Dios, a su palabra Porque yo entré en una relación de amor con Dios Y entré en una relación de pacto con Dios Mi relación con Dios no es una relación religiosa Es una relación de pacto Entonces es como el hombre y la mujer Por eso dice en Efesios 5.30 Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Por eso dejará al hombre, a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Abra el hombre y la mujer, entran en pacto ¿Qué se requiere de esa relación? Fidelidad Si el hombre empieza a buscar otra mujer ¿Qué le va a pasar? La mujer va a empezar a sospechar Algo surge en el corazón de la mujer Y él está cometiendo un adulterio El adulterio no empieza simplemente con ir a acostarse con otra mujer Sino en el hecho de solamente pensar ya en otra mujer Y empezar a concebir en tu mente Las cosas que estás haciendo Por eso en la mente ya se concibe Y Jesús ya consolidó eso en el Nuevo Testamento Que en la mente nosotros tenemos que guardarnos De no adulterar para no ser bipolares En nuestra relación con nuestra esposa O la esposa con el marido Una relación bipolar es donde un día yo te quiero Otro día no te quiero Por eso mi querido hermano dice en Efesios 5.32 Más yo digo grande este misterio Más yo digo esto de quien De Cristo y la iglesia Quiere decir que tu relación con Dios es una relación de amor Digan conmigo mi relación con Dios Es una relación de amor ¿Qué se requiere en un enamoramiento? Que la persona sea hallada fiel Por eso nosotros dice La persona tiene que ser hallada fiel Porque nosotros administramos ahora la iglesia Como la mujer administra la casa También la iglesia administra las cosas de Dios Y usted es un mayordomo de los bienes de Dios Donde Él se compromete a cubrirla a usted Por eso dice en Salmo 91 Versículo 1 Al que habita dice Bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Quiere decir que en su relación de amor con Dios Usted entra en pacto con Él Él tiene la responsabilidad de cubrirla a usted Y empezar a protegerle Y sustentarle a usted con el poder de su palabra Las promesas de Dios se activan ¿Pero qué se requiere de la iglesia? Que sea hallada fiel a Dios Fiel a Dios Si yo soy fiel a Dios Yo voy a ser fiel a su palabra Ahora mire lo que dice el corazón de Dios Si usted va al libro de Jeremías Usted va a descubrir algo interesante Porque realmente vamos a conocerle a Dios Como Él verdaderamente es En Jeremías capítulo 2 La palabra del Señor nos muestra lo siguiente Y atiende y observe Para que usted sepa ¿Qué pasa cuando usted no es fiel con Dios? Dice la palabra del Señor Vino a mi palabra Jeremías 2.1 Vino a mi palabra de Jehová diciendo Anda y clama a los oídos de Jerusalén Diciendo así dice Jehová Me he acordado de ti Me he acordado de ti De la fidelidad de tu juventud Del amor dice De tu juventud Del amor de tu desposorio Wow Quiere decir que Dios está interesado Y se acuerda en tus orígenes Cuando vos te enamoraste Y decís Señor M aquí voy a hacer lo que vos quieras Y yo te rindo mi vida Y mi corazón Y voy a ser fiel a Dios Pero que pasa En el proceso La gente se va acostumbrando A una relación ¿Por qué? Porque en la relación con Dios Como la relación entre el hombre El hombre y la mujer La pasión no se puede perder ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros No nos renovamos diariamente En nuestra relación con Dios Como tampoco no nos renovamos En la relación con la pareja La pareja cuando quería conquistarla Al marido ¿Qué hacía ella? Ella se peinaba Ella se ponía el mejor vestido Ella venía con el mejor perfume Y el otro cuando aparecía Estaba así ¿Verdad? Así era Pero después de 40 años Ella Su vestido Ya que le importa Y su cuerpo Va a que se aguante Entiendo lo que le estoy diciendo Y él También Igual De la misma manera Él cuando le iba a conquistar Él antes de entrar Se iba Se iba con su jean Parecía esas camisas Slim fit Viste que te haces así Y entraba así Y ahora entra así ¿Qué tal? Entonces ¿Qué pasó ahí? Hay un problema Lo mismo con el Señor La gente que no es fiel a Dios Es porque perdió su pasión Y su primer amor Es lo que Dios le dijo a la iglesia Jesús le dijo a la iglesia Es eso Volve a tu primer amor ¿Por qué? El primer amor siempre activa En fidelidad Entiende el pacto ¿Cuál es la problemática? La problemática más grande Es que todo se vuelve común ¿Por qué se vuelve común? Porque cada día Usted tiene que sacar La ceniza del altar Y poner leña nueva Amén Digan conmigo Cada día Saco la ceniza Del altar Y traigo leña Leña nueva ¿Para qué? Para que el fuego Sea fuego nuevo Todos los días Usted no puede vivir De la ceniza Que va acumulándose En su relación Con su marido Con su esposa ¿Por qué? Porque esa leña ¿Qué es? Es ir y cortar leña Para que se encienda La pasión de vuelta El fuego ¿Qué es? Habla de una pasión Que se enciende En el corazón Del individuo Y que es remover La ceniza diaria Los sacerdotes Tenían que entrar Al altar Para que el fuego De Dios se mantenga Y la presencia De Dios Este Sacar la ceniza Y limpiar Y traer todos los días Esa leña Y que el fuego Nunca se apague Ahora ¿Qué pasó? ¿Por qué se apaga El fuego En muchas vidas? Porque no sacaron La ceniza La ceniza Mata el fuego ¿Entiendes? Y se pierde La fidelidad Y dice la persona Se me fue el amor Se te aburrió Todo Entonces Empieza a buscar En otra cosa Algo que te despierte A ver Y te pasa lo mismo Volver con una persona Algo Pero en el proceso Lo mismo La ceniza Va matando tu pasión Y después te va buscando En otro En otro En otro Y nunca vas a ser feliz Entonces ¿Qué tienes que hacer? Sé feliz con la mujer De tu juventud Sé feliz con tu Dios Sé fiel al pacto Y saca todos los días La ceniza Y trae fuego Leña nueva ¿Qué es leña nueva? ¿Saben lo que es leña nueva? Todos los días Aprender a pedirse perdón Cada día Arrepentirnos Del arte de Dios Y decir Señor Escudriña mi corazón Quiero remover de mí Todas las espinas Y las cosas Que van lentamente Como dice la palabra Las zorras Que van comiendo Tu relación con Dios Y esas zorras Son las cosas Que no sacamos De nuestro corazón Entonces En 10, 15 años Se vuelve Como una costumbre Y se va apagando El fuego Porque la ceniza Va creciendo Y no sacaste la ceniza Y tu pasión Se te fue Entonces Ya no cantas Como cantabas Ya no haces Como hacías ¿Y qué pasó? Se te va Y lentamente Vas perdiendo Tu fidelidad A tu relación con Dios Como tu fidelidad A tu marido O a tu esposa Cada día Tienes que traer Leña nueva Digan conmigo Cada día Leña nueva Ahora decirle Que esta lado Que la leña No esté mojada La leña Tiene que estar seca Para que cuando usted Ahora Señores Fósforo Habla de luz Prender Un fósforo Puede prender Para incendiar algo Un bosque Para mal O para bien Esa pasión Tiene que volver A encenderse En mi vida Porque esa pasión Hace que uno Sea fiel Cuando usted Estaba enamorado De su esposa ¿Se acuerda? Usted no tenía Ojo para nadie Ni para Dios No tenía ojo Para ella nomás Así está Y después de 40 años Usted parece que está ciego Ni le ve pasar Entiéndelo ¿Por qué? Porque la ceniza Te cegó Entonces Ahora Mira como es Dios En Jeremías Atienda bien Porque este es el corazón De Dios Para que Lo que Dios va a hacer El poder de la fidelidad Activa Cosas que ustedes No pueden ni siquiera Comenzar a entender La fidelidad A Dios Dice En Jeremías 2 Anda y clama A los oídos de Jerusalén Diciendo así Dice Jehová Me he acordado De ti De la fidelidad De tu juventud Del amor De tu desposorio Cuando andaba En pos de mí En el desierto En tierra No sembrada Dice Santo Israel A Jehová Primicia De sus nuevos frutos Todo lo que le devoraban Eran culpables Mal Venía sobre ellos Dice Jehová Oíd palabra de Jehová Casa De la casa De Jacob Y todas las familias De la casa De Israel Así dice Jehová Que Qué maldad Hallaron En mí Vuestros padres Que se alejaron De mí Y se fueron Tras la vanidad Y se hicieron vanos Dice Wow Este es el corazón De Dios ¿Por qué? Porque lentamente Se va perdiendo La pasión Porque él habla De la pasión Del desposorio De tu juventud Cuando eras jóvenes Parecía que Vos querías estar En intimidad Constantemente Es como Le pasa a cualquiera Que se casa Y vos Cuánto estás teniendo Intimidad con tu marido Y con tu marido Y cinco veces A la semana Pastor Y después de 40 años Y cinco veces Cada cinco años Hello Preguntale A que está al lado Dónde se te fue ¿Por qué? Me hizo tanto bien Hace tres meses Que me aguanté Hace tres meses Ahora ya no aguanto más Tengo que venir otra vez Hello Quiere decir Que usted se va En su casa Y tiene a su esposa Y usted viene Hola Hola mi amor Dios no tiene concubina Amén Entonces viene Él deposita Todas sus cosas Y se va tres meses otra vez Y después de tres meses Aparece el tipo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello ¿Qué le va a hacer? Le va a dar con un mazo Por la cabeza A la mujer esta Para el que tiene oído Que oiga Así que cuando venís Después de tres meses Hello ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ir? ¿Por qué? Ahí él mismo Está tirando bomba ¿Viste? Aleluya Sí Él está de acuerdo Mira Si te cuesta Venir a la iglesia Adorarle a él Dice No pero yo le adoro A mi manera No es a tu manera Es a su manera Hebreos 10 25 Dice bien claro O no os dejéis De congregar Como algunos tienen Por costumbre ¿Por qué? Porque lentamente El fuego se va apagando Entonces miren Lo que dice Si no os dejáis De congregar Como algunos tienen Por costumbre Y esa costumbre Lentamente va acumulando La ceniza Y se va perdiendo La fidelidad A Dios Entonces El enemigo viene Y tiene derecho legal Para destruirnos Por eso vamos A Mateos 25 Versículo 21 Al 24 ¿Qué dice? Y su señor le dijo Bien buen siervo Y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo Del señor Wow Y llegando también El que había recibido Dos talentos Dijo señor Dos talentos Me entregaste aquí Tienes He ganado Otros dos talentos Sobre ellos Su señor le dijo Bien buen siervo Y que Fiel ¿Qué es lo que Dios Demanda de su iglesia? Fidelidad Usted tiene que aprender A ser fiel a Dios Y para ser fiel a Dios Tenemos que ser fiel Al pacto ¿Y qué es fiel al pacto? A la palabra de Dios Tenemos que ser fiel Amén Y miren lo que dice En el versículo 24 Pero llegando también El que había Ese de tres meses ¿Verdad? Recibió un talento Dijo Señor Te conocía Que eras hombre duro Que sigas donde nos sembraste Y recoge donde nos esparciste ¿Y qué le llama En el versículo 25? Por lo cual Tuve miedo Y fui Y escondí tu talento En la tierra Y aquí tienes lo que es tuyo ¿Y qué le dice? Respondiendo Su señor Le dijo Siervo malo y negligente Señores El que no es fiel ¿Cómo le llama a Dios? Número uno Le llama Malo Y le llama Negligente ¿Cómo le llama? Malo Y negligente Entonces Mi fidelidad a Dios Tiene que ser constante Cuando me levanto De mañana Lo primero que pienso No es en mí Pienso en mi señor Mis pensamientos Se van directamente A él Amén Número dos ¿Qué hago? Le pincho a mi esposa Porque está ahí Y le digo Good morning my love Ella me dice primero Entonces le pincho Y ella se despierta No, ya está despierta Por supuesto Entonces primero Dios Después tu esposo Después tu esposa Después tu familia Pero primero Dios ¿Por qué primero Dios? Porque Dios es celoso Decirle que está al lado Dios es celoso Te he desposado Dice Te alejaste de mí Cavaste cisternas rotas Que no retienen agua Y yo soy fuente de agua Viva Dice que los recursos Que Dios te va a dar Nunca va a producir Tristeza en tu corazón No El mundo sí Porque crees Y tu recurso Realmente la fuente De vida No es tu trabajo Es Dios quien te da Es Dios quien te le vale Es Dios quien te da Las soluciones Para que puedas resolver Y levantarte como un hijo de Dios Amén Entonces Mira lo que dice Para que usted vea Y ir cerrando Porque tenemos un bautismo poderoso El poder de la fidelidad Es algo glorioso En Apocalipsis capítulo 1 Versículo 5 Dice la palabra del Señor Y de Jesucristo Dice Jesucristo Él es el testigo Como Fiel Jesús que es Testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes de la tierra Al que nos amó Dice Wow Él es fiel contigo Él nunca te va a fallar Si vos le crees a Él Obedece su palabra Su palabra es fiel Y Él es fiel a su palabra Y al pacto que hizo contigo Él está responsable De sustentarte Y cubrirte En todas las áreas De tu vida En el nombre de Jesús Amén Entonces Jesús es fiel Siempre Y si Jesús es fiel La palabra es fiel Que yo activo la palabra La fidelidad Se hace una realidad De mi vida ¿Por qué no vemos? Porque cuando Obedecemos una vez Queremos que ya en el instante Las cosas ocurren No Tu fe se tiene que probar También Como el amor se prueba Si señores La fidelidad Tiene que pasar Por una prueba Entonces Usted tiene que saber Esperar En el Señor Apocalipsis 3.14 Dice lo siguiente Y escriba Al ángel de la iglesia En la odisea He aquí el amén El testigo Dice Fiel y verdadero El principio De la creación de Dios Dice esto Entonces Esto es extraordinario Ahora ¿Qué hace la fidelidad? Dice en Apocalipsis 19.11 Mire lo que dice Entonces vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba ¿Cómo se llama él? Fiel Él se llama fiel Por eso yo me tengo Que llamar fiel Digan conmigo Mi nombre es Fiel Cuando vos instalas La identidad En la fidelidad Wow Tu relación Nunca Va a dejar De perder el fuego Porque la fidelidad Hace que vos Todos los días Remuevas la ceniza Traigas La leña Y el fuego Empiece a encenderse En tu vida Eso es maravilloso Por eso Para cerrar un poquitito Esto El Señor nos reclama Y yo quiero mostrarle Algo a ustedes Aquí está Deuteronomio Vamos a leer El capítulo 7 Versículo 9 al 11 Perdón Si 9 al 11 ¿Qué dice ahí? Y aquí está Dice Conoce pues que Jehová Tu Dios Es Dios Dios fiel El que guarda El pacto Y la misericordia A los que le aman Eso está condicionado La fidelidad Está condicionada De Dios ¿A quién? A los que Le aman Y guardan Sus mandamientos Hasta mil generaciones Quiere decir Que eso se tiene Que transferir A tus hijos ¿Sabe el problema? Muchos padres No le transfieren A su hijo Sus hijos Les dominan A los padres Los hijos No nos pueden Dominar a nosotros Amén Parece que no están Muy convencidos De Tu hijo No te puede dominar Si empiezas A hacer berrinches Ya a los 3 años Y dices Ay escándalo Y vos no sabes Qué hacer Entonces Usted tiene que amarle Y dice La palabra del Señor Y guardan Hasta mil generaciones Y que dice En el siguiente versículo Y que da el pago En persona Al que le aborrece Destruyéndolo Y no se demora Con el que le odia En persona Le dará el pago Versículo 11 Guarda por tanto Los mandamientos Estatutos Y decretos Que yo te mando hoy Y que cumplas Ahora dice En el versículo 12 El resultado Atienda Mira lo que dice Y por haber oído Estos decretos Y haberlos guardado Y puesto por obra Jehová tu Dios Que va a hacer Te guardará Guardará contigo El pacto Y la misericordia Que juró A tus padres Que más dice Y te amará Te bendecirá Y te multiplicará Y bendecirá El fruto De tu vientre El fruto De tu tierra Tu grano Tu mosto Tu aceite La cría Va a ser ganadero Y los rebaños De tus ovejas Va a ser también Aleluya En la tierra Que juró A tus padres Que te daría Dice en el siguiente versículo Bendito serás Más que todos Los pueblos No habrá en ti Varón Ni hembra estéril En tus ganados Dice Wow Quiere decir Que tus ganados Van a caer Y quitarás Jehová de ti Toda enfermedad Wow ¿Saben lo que es? Cuando yo soy fiel Al pacto Él quita toda enfermedad ¿Por qué? Yo soy fiel Y yo le digo Señor Es parte de tu responsabilidad ¿Por qué? Pacto contigo Es un pacto Y yo soy fiel Soy fiel Soy fiel Y Dios No es hombre para mentir Amén Aleluya Wow Quitará Dice Y todos los males Plagas de Egipto Que tú conoces Y no las pondrás Sobre ti Antes las pondrás Sobre los que te aborrecieron Quiere decir Que tus enemigos Solito Dios Se vaya haciendo cargo Amén Ahora ¿Cuál es la condición? Que vos guardes El pacto En el nombre de Jesús Vamos al siguiente versículo Para ir terminando Y consumirás A todos los pueblos Que te da Jehová Tu Dios No los perdonará Tu ojo Ni servirán a sus dioses Porque te serán tropiezas Dice Así mismo 17 Si dijera en tu corazón Estas naciones Son muchas más numerosas Que yo ¿Cómo las podré Terminar? Dice No tengas temor De ellas Acuérdate bien De lo que hizo Jehová Tu Dios Con Faraón Y con todo Egipto Aleluya Dice De las grandes pruebas Que vieron tus ojos Y de las señales Milagros De los manos poderosas Y el brazo extendido Con que Jehová Tu Dios Te sacó Así será Jehová Tu Dios Con todos los pueblos Cucha presencia Tú te mienes Y ahí sigue Todas las promesas De Dios Ese es tu Dios Ese es tu Dios Él quiere que seas fiel No, no sé Si voy a poder Mira Vos encárgate De hacer tu paso de fe Y ese paso de fe Va a abrir una puerta A lo infinito en tu vida ¿Se va a probar tu fe? Si tu fe se va a probar Pero en ese proceso Vos vas a permanecer Fiel a Dios Y en esa fidelidad Dios te va a abrir Un nuevo paradigma Un nuevo techo Sin límite Cada tiempo Tiene un tiempo El primer proceso Donde llegas a un techo Tienes que tener Un rompimiento Segunda época Tienes que tener otro Y para entrar En la época de oro Que la tercera edad Donde ya te mueves Por el espíritu Totalmente Es otro rompimiento A lo infinito Amén Donde no hay límite ¿Por qué? Porque ahí tu mismo cuerpo Ya está sujeto A la autoridad del espíritu Cuando somos jóvenes Parece que el cuerpo Quiere hacer todo lo que quiere Y le tenemos que dominar Pero cuando llegas A la tercera edad O ya está bajo el dominio Y entras en un nuevo límite Infinito Un nuevo techo Sin límite En el nombre de Jesús Ese es el Dios de amor Ese es el Dios de pacto Ese es un Dios fiel Un Dios que te anhela Celosamente Nos ponemos de pie Los que se van a bautizar Pueden ir a prepararse Ya para el bautismo Levanta tu mano Bien en alto Y dale gracias Gracias Señor Yo declaro que hoy Tus hijos son fieles A tu palabra Yo declaro en el nombre Poderoso de Jesús Que por cuanto ellos Han sido fiel Todas estas promesas Señor Todas las promesas Que tú dijiste Se van a ir cumpliendo A cabalidad Y cada uno va a entrar En una nueva época En el nombre poderoso De Jesús Gracias Señor Dale las gracias Al Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Levanta tus dos manos Y decirle Gracias Señor Soy sano Soy libre Soy fiel Y te doy gracias Señor Porque el fuego Se encenderá En mi vida Con una nueva pasión Soy fiel a Dios Y todas tus promesas Se van a hacer Y son realidad En mi vida En el nombre de Jesús Y declaro Que esta semana Es la mejor semana Del año En el nombre de Jesús Amén Y Amén Aleluya Amén